Llegaron dos pistoleros Según a comprar ganado Pero no se percataron Del plan que traían formado Querían a Emeterio Fierro Y al otro hayan programado Vale más que no se opongan Acompáñenos amigos Y amárrenos a su perro No le vaya a hacer al vivo Porque a la menor señal Se lo matamos a tiro Cuando se debe una cuenta Nunca se apunta en el hielo Para curtir la jamusa No debe romperse el cuero Eran muchos los pendientes Que tenía Emeterio Fierro Música Los aullidos de aquel perro Por la noche se escuchaban Y a la gente de la hacienda Un escalofrío llegaba Pero desaparecía No más al clarear el agua Agentes ministeriales Siguen la huella hasta el cerro A lo lejos divisaron Horrible círculo negro La danza de esos pilotos Que volaban sobre el cuerpo Lo habían dejado colgado Allá en las ramas de un cedro La factura fue cobrada Allá en tierras de guerrero Así terminó la historia Y el fin de Emeterio Fierro